Bueno, yo ayer mencioné de manera muy puntual el hecho de por qué estamos en contra. Nosotros sí reconocemos que es una nueva deuda, que no va a ser muy fácil que consigan interés más bajo, como ellos están diciendo. Esos créditos se contrataron hace algunos años, cuando los intereses eran menores. Y en este momento la calificación crediticia del gobierno del Estado es mala, es bella. Entonces todo eso incide en que no vayan a poder hacer una negociación como ellos nos la están comentando. En los informes que ellos nos mandan nosotros vemos que a lo mejor la deuda puede ser la misma, pero se aumenta 12 años más la deuda que se tiene en este momento. Y el hecho de que se extienda en el tiempo esto, pues lógicamente se va a pagar más interés. Entonces esas son las situaciones por las que no estamos de acuerdo. Y lamento mucho que algunos grupos o algunas gentes consideren que no tenemos derecho de expresar o de votar como nosotros consideramos. Pero por eso el diputado es libre para expresar su opinión y votar como considere necesario, porque cada uno de nosotros representamos un sector diferente de la población. Y luego ya en el caso del sector que yo represento, pues sí piensa como piensa la diputada Isabel Torres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!